Hola Orderflowers, ¿qué pasa? Saludos desde Ucrania. Hoy os traemos un nuevo vídeo, un caso práctico que os explicará a fondo mi compañero Ander, en el cual nos gustaría hacer hincapié en dos temas fundamentales para cualquier trader. Por un lado, de cómo definir el contexto para siempre fluir a favor de la tendencia y así maximizar las ganancias. Y por el otro lado, de cómo trabajar con la parte emocional, cuando ya tenemos una operación abierta y queremos conseguir el mayor profit posible con ella. De cómo las emociones nos impactan y cómo a veces salimos con un poco de precipitación de una operación que posiblemente nos podría dar mucho más recorrido, que hemos cogido, que hemos cerrado al final. Aprovecho para deciros que estos días iba publicando cosas en mi cuenta de Instagram. Sí, he empezado a publicar, a llevar mi cuenta de Instagram. Os dejo el link a la cuenta en la descripción del vídeo, por si queréis seguirme, ¿vale? Y pues conocer un poco cómo es la vida aquí en Ucrania, conocer más cosas sobre mí, sobre Eric Gladyshev. Y nada, recomiendo seguir este vídeo hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo. Espero que os sea útil. Un saludo. ¡Chao! Pues vamos con la operación. Lo que os quiero mostrar con este tipo de operativa es lo intuitiva que es, lo fácil de alguna manera que es ver la operación, porque la podéis razonar por vosotros mismos. Como muchas veces hablo con compañeros, el order flow y el volumen lo que os va a aportar es entendimiento del mercado. No vais a ver el mercado porque alguien os explique que hay un cruce o que hay un indicador que os da una luz verde, una luz roja para actuar. Aquí vais a ver unas señales, que en este caso, como veis, vamos a utilizar los Big Trades, que dentro de un contexto de mercado os van a dar un argumento sólido para poder actuar y, como ya sabéis, irnos con aquellos institucionales que creemos que el precio les va a dar la razón, les está dando la razón. Entonces, para poneros un poquito en situación, este ahora veréis un poquito más adelante, os pongo aquí que estamos en una situación alcista, de mercado alcista, como veis estamos en el LS y dentro de ese mercado alcista parece que puede empezar a ver una pequeña, una micro tendencia bajista porque no ha conseguido volver a hacer el máximo. Como veis, ¿en qué me voy a apoyar? Podéis ver que tenemos unos Big Trades que han conseguido desplazar el precio en corto y después en su retesteo, por un lado, tenemos un Big Trades a largos que no es capaz de desarrollar el precio y posteriormente aparece este Big Trades en corto, como ya lo conocéis, este círculo rojo, que es esa fuerza, esa entrada reciba de vendedores, que es a la cual yo me voy a anclar pensando que este precio se va a ir en corto. Entonces, lo que voy a hacer, como ya veis, he hecho una entrada más o menos por la zona de ese Big Trades de vendedores y he situado el riesgo justo por detrás, ese sitio donde yo perdería mi argumento y por lo tanto no me interesa para nada estar dentro de este mercado. Bueno, como otras veces, veréis que usamos dos contratos, vamos a sacar un primer parcial y aquí otra vez, las emociones, dichosas emociones, dichosas prisas, ya me iréis conociendo, yo soy un tío más bien nervioso, entonces, bueno, tengo ciertas prisas siempre por salir de mercado, sea para bien o sea para mal, salgo a veces muy rápido. Y si la tarde no me acompaña como la última vez pasó y aquí se me repitió y por eso os quiero presentar otra vez este tipo de ejemplo. Para que veáis los problemas que suceden emocionales, que para mí el momento emocional es el peor. La gestión emocional es con lo que hay que luchar. La operativa, como os he explicado, no tiene secreto. La operativa es entender el mercado como nosotros os podemos, de alguna manera, abreviar y sintetizar y a partir de ahí luchar contra uno mismo, que yo a día de hoy aún sigo aprendiendo de mis fallos. Bueno, pues entonces, cuando considero que la operación haya salido bien, he cometido un fallo, lo quiero compartir con vosotros y como veis aquí vamos a sacar un parcial. Posteriormente, veréis que mi objetivo inicial lo teníamos en el segundo buy limit, que lo situaba por esta zona de deep trades, que si lo podéis decir, bueno, pues digamos que llegando a este mínimo daba por bien concluida la operación. Y como veréis posteriormente también, no voy a ser capaz de aguantar ese segundo contrato. Y cuando mi mente considera que tiene los puntos suficientes, lo que hago es mover ese take profit. Y ya os avanzo, que si alguien mira esta operación, posteriormente el precio me siguió dando la razón y podía haber alargado mucho más este trade. Pero bueno, como os digo, el trade es bueno, pero quiero mostraros otra vez el fallo psicológico. Así que como no soy perfecto y me dista mucho y aún tengo que aprender mucho, pues ahí va un poco la operación. Como veis, cuando ya saco el primer parcial, ya ni siquiera me espero aguantar el stop loss por detrás de la entrada en corto. Y lo que hago ya es asegurarme el segundo contrato también y esperar. Y aquí es el momento en que la paciencia no me acompaña. Y lo que acaba pasando, me está mareando bastante rato. Voy a avanzar el vídeo para que veáis. Pues ese momento que parece que no, pero son unos 20 minutos en que el precio sube, baja, sube, baja. Empiezo a ajustar también ese take profit por detrás de ese big trades que sale y finalmente lo ajusto tanto que se me va. Entonces, pues en resumen, que veáis la facilidad de operar con volumen y con estos big trades. Siempre recordaos, teniendo en cuenta el contexto de mercado. Si en el contexto no somos nadie, si no tendemos el contexto no podemos hacer una buena análisis de la situación. Y por otro lado, pues esa parte psicológica que todos tenemos que ir perfilando, mejorando. Y bueno, día a día, pues hacerla un poco si queréis hacernos más fríos delante de las pantallas. Por nada, aquí os dejo esta operación compartida. Veréis que por aquí, por los lados, aquí empiezan a salir dos vídeos que van a ser de vuestro interés. Y también os dejo un enlace al Messenger de Facebook para que nos consultéis todo lo que consideréis oportuno. E incluso también os voy a dejar un enlace por si queréis tener una pequeña reunión con nosotros. Pero si resolver vuestras dudas o comentarnos cualquier cosa que tengáis en mente, pues también tengáis opción a hacerlo. Así que animaos y por aquí abajo os van a salir estos dos enlaces. Espero veros en siguientes vídeos. Un saludo. ¡Gracias!